Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron radicalizar su protesta en la Ciudad de México a fin de lograr una mesa de negociación con el gobierno federal. Delinearon un plan de acción que implica realizar manifestaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el próximo viernes. También, entre sus planes, están manifestarse en el Senado de la República, la Bolsa Mexicana de Valores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras instancias. Por lo que respecta las acciones en los estados, por ejemplo, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Zacatecas y el Estado de México, también se acordó perfilar la toma de puntos fronterizos, puentes, caminos, líneas del ferrocarril, aeropuertos, así como estaciones del orden federal. Todas las organizaciones sociales que se movilizaron el 27, a las que no llegaron, a que discutamos ya lo que traemos en un proceso de reuniones intermedias y bilaterales para desarrollar la acción que el FICAM y la Unión Nacional de Trabajadores del Campo anunció el día que salimos de la presidencia en el mitin que hicimos ahí en Reforma junto a Chivatito. Los profesores disidentes solicitan la derogación de la reforma educativa que implementa el gobierno federal, además de contar con un resultado del gobierno sobre el pliego petitorio de sus demandas que entregaron en marzo pasado en la Secretaría de Gobernación. Edición y video Leonardo Casas. Informa para Cuadratín México, José Víctor Rodríguez.